y me tienes con rabia man pero ahora que venga yo le voy a cantar la tabla le canto la tabla porque se la canta hoy es el día y de hoy no pasa compadre no pasa le canto la tabla hoy bueno vale estamos hablando no listo bendiciones 5 y media de la mañana carlito levántate cristiano venga siéntese ahí hace el favor usted está portando mal en el colegio si ya me colocaron que le voy a cantar la tabla 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 y 10 y 6 yo dije que te iba a cantar la tabla compadre y te la cante